Y pues nada amigos, te interesaría saber hacer estos dibujos de Minecraft estilo Among Us Ve por tu lápiz que están muy fáciles de hacer y muy hermosos Y vamos con ellos Antes de esto te digo como me surgió la idea para hacer este gran dibujo Así que vamos Ah, oye bro, ¿qué estás haciendo? Hola, bro No, ando aquí jugando Minecraft, bro Está bien chido, bro Está súper adictivo esta cosa Oh, qué chido Y... Oye, ¿y ya pensaste en el dibujo que vamos a hacer? No sé Porque, pues, ya pasó una semana Ah, sí es cierto, una semana Pues de hecho ahorita estaba... Con lo de Minecraft, bro Y se me ocurrió hacer dibujos de Minecraft No sé, ¿qué te parece? Creo que sí está bastante chido, una parte es algo nuevo Ah, muy bien Pero igual se me ocurrió una mejor idea, bro O sea, ¿de Minecraft? Pero con estilo Among Us, bro No mames ¿Otra vez? ¿Algún problema, bro? ¿Qué? O sea, ya no te enojes, bro Si no te gusta te puedes ir, bro Yo lo voy a hacer porque es súper creativo y original, bro ¿Sabes qué? Ya me voy, bro Y tú haz lo que quieras Y amigos, después de esta introducción Todo lo que chonó Ahora sí procedemos a cómo dibujar Estos dos grandes dibujos Que, amigos, no están nada complicados Igual y lo único más tardado Y complicadillo, por así decirlo, es el coloreado Pero nada más, amigos Entonces comenzamos con dos grandes tips Que nos van a ayudar Y es hacer estas dos líneas horizontales, amigos Estas nos van a servir más o menos de guía Para centrar el dibujo Y para tener una proporción del tamaño Entonces comenzamos haciendo, amigos Más o menos ese arcoiris Yo así lo llamo porque tiene formita Y después de ahí vamos a bajar todo recto, amigos Todo recto Para que vean que es muy, muy sencillo Luego llegando a este punto Vamos a sacar la primer patita Como eran es bastante fácil Subimos y luego, luego sacamos la segunda, amigos Ahí está Tiene más o menos el mismo grosor las dos piernas Igual y esa, la segunda La hice un poquito más chiquita Pero ahí en más, todo igual, amigos Luego subiríamos Y casi llegando hasta arriba Dejaríamos un espacio para ahí agregar el visor El visor es muy fácil, amigos Es como una píldora Un poquito más gordita Pero sería prácticamente eso Conectamos con la parte de arriba Ahí lo tendríamos prácticamente el dibujo Agregamos la mochila Que es como un rectángulo Con las puntas ovaladas Y ya tenemos el mono, amigos Prácticamente Ya nomás agregaríamos los detalles De las partículas Estas del Enderman hermoso Y ya, amigos Lo tendríamos todo listo Igual ahorita les digo Algunos tips del coloreado Y sería prácticamente todo Para tener el boceto Ya saben Agarren su rotulador si tienen O en dado caso de que no Una pluma negra, amigos Y recalquen el dibujo Y ya después pasaríamos Al coloreado Y nada, amigos Igual acá abajo en los comentarios Me puedes poner Cual te gustó más De estos dos personajes Y si el video, amigos Llega a tan solo 25 likes Hacemos una segunda parte De dibujando personajes De Minecraft Estilo Among Us Así que, pues Yo nomás lo dejo ahí Igual y pues Ya veremos Si hay una segunda parte, amigos Te necesitaríamos estos tres colores Como se dan cuenta Es uno más fuerte Uno medio Y uno muy, muy leve Y nada, amigos Comenzaríamos dibujando las esferas Que es prácticamente El único moradito que tenemos Y usaríamos el más fuerte Y el color mediano Entonces ponemos el color fuerte Ahí como están viendo Y después el mediano Terminamos de rellenar Así con todas las bolitas, amigos Bastante fácil y sencillo Y amigos Con todos estos tips Que te he dado Igual y te puedes suscribir Ahí en el botón rojo Y activar la campanita Para que no te pierdas De estos tipaxos Y aparte Para que formes parte De la comunidad De artistas pro Entonces ya sabes, bro I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul I've been flying from town to town While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart of fire I don't want to die I don't want to go Pues nada, amigos Aquí un tema bastante rápido Como están viendo El visor del personaje De Ammon Hust Tiene dos colores Y se logran apreciar Dos morados Y muy fácil Para la parte que está más sombría Utilice el morado El morado medio Y para la parte que está más clarita Pues el morado más leve Que les puse Al principio del video Y ya después amigos, utilicé unos marcadores para abarcar más rápido y para colorearlo un poquito más rápido Pero como se están dando cuenta, pues estaban muriendo mis plumones Entonces pues se podría decir que trabajé doble, ¿no? Porque pues di la capa de base con los marcadores y después terminé coloreando con el color negro Pero bueno, son cosas que nos pasan Igual me sirvió de base y ya no tuve que usar tanto color negro y andar ahí presionando y presionando ¡Suscríbete al canal! Coloreamos la sombra de abajito para que agarre más volumen el dibujo Ponemos la firma y este sería el resultado Bueno amigos, igual hacemos las dos líneas que les puse de base para poder guiarnos y hacer el personaje bien centrado y el tamaño muy muy adecuado Y aquí como diferencia del otro vamos a hacer los pies un poquito separados Entonces miren, ahorita que subimos, muy fácil, nomás hacemos una línea Ahí está, horizontal, medio curviadita y ya después podríamos sacar el otro piezo Si se dan cuenta este está un poquito más chiquito pero sería la única diferencia Subimos, ya saben amigos, clásico de Among Us dejamos el espacio para el lente visor Ya saben que cada personaje a veces tiene un lente visor diferente, uno más grande, unos más anchos, unos más cortitos Pero sí, es fácil, este sería un poquito más cortito Igual ahí vi que lo hice muy muy chiquito pero después lo expandí un poquito Y también le ponemos la mochila Sería prácticamente todo amigos, ahorita corrijo lo del lente Ahorita de hecho van a ver como borro y lo corrijo un poco Pero sería prácticamente todo Ahí están viendo, ahí lo hago un poquito más grande Pero tendríamos ya listo el boceto del segundo personaje ¡Gracias! 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 Pues nada amigos, como tips del coloreado Utilicen un verde muy muy clarito No más para darle como un contorno al dibujo Y prácticamente utilizaríamos un color un poquito más fuerte para el resto del dibujo Pero para el tema del visor como la mochila Utilizaríamos ya finalmente, ahora sí, un color verde mucho más oscuro Amigos, va a ser el más oscuro de todos Entonces ya con eso amigos tendríamos listo el coloreado de este gran dibujo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos quickly, ya Wisconsin, Raquel! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.